Buenas tardes, creo que conseguimos tres puntos importantes contra Aguares, creo que hicimos un buen partido y en lo que terminamos ese partido ya comenzamos a pensar en lo que es Pereira, sabemos que han perdido puntos pero eso no lo hace un equipo fácil y más que todo es que nos toca de visitante y igual vamos con las mismas ganas, la misma disposición para buscar los tres puntos. Creo que esas circunstancias te lo da el partido, creo que nosotros tenemos que saber manejarnos, en algunos momentos ellos no pueden tener la pelota pero creo que nosotros tenemos que tener el hambre también para tenerla en campo contrario y salir a buscar el partido. Tenemos muy buenos jugadores arriba pero también en defensa estamos muy bien, Diego es un excelente arquero y creo que podemos ir y sacar el cero y también buscar los tres puntos. Sí, creo que lo más importante es confiar en nosotros, tener fe, en algún momento se nos van a dar las cosas más seguidas, no habíamos tenido tantas ocasiones de gol en el partido anterior y en la primera nos perdonamos, por ahí tuvimos unas tres más creo, pero creo que tenemos que saber concretarla en los próximos partidos. Creo que tenemos que confiar en nosotros y salir a buscar los tres puntos, lo había dicho ahorita y creo que tenemos muy buenos jugadores, excelentes y de pelearle tú a tú a quien sea, a cualquier equipo. Pues nosotros sabemos que lo que pasó, pasó, cada partido es diferente y cada partido se juega de una manera muy distinta. Tenemos que salir a buscar los tres puntos en este y también en casa no podemos dejar escapar a ningún punto y hacer lo mejor posible. No, que nos alienten, que nos den fuerza desde acá, que también el partido que viene va a ser una bonita tarde y creo que podemos también celebrar esos tres puntos.